Cuídate chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tu eres chino y chumpeador Cuídate chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tu eres chino y chumpeador Chupe, chumpe y tachas dejaron a chucho, como pichurriento y chupado chamoy Chicha pa' churrada parece el buen chucho, era un chico crudo y ahora es bien chambo Cuídate chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tu eres chino y chumpeador Cuídate chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tu eres chino y chumpeador No tiene pachocha y nadie se mocha, chupe, chego y tachas y anda de chillo Buscando a papacho, chorcha y chacoteo, igual que chamuco, pedinche anda Cuídate chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tu eres chino y chumpeador Cuídate chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tu eres chino y chumpeador Chicle masticado parece hoy el chucho, le echa fe a la cholla, le rechina el cho Chicha pa' churrada parece el buen chucho, era un chico crudo y ahora es bien chambo Chale chucho, si eres re techido y por culpa del chupe, el chismo y las tachas Pareces chincha pa' churrada, pinche urento chamoy re techupado Un hilacho chamagoso, una chancla hinchada y desconchimplada Eres bien pacheco, chamaco, cuídase mucho mi chucho Cuídate chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tu eres chino y chumpeador Cuídate chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tu eres chino y chumpeador Cuídate chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tu eres chino y chumpeador Cuídate chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tu eres chino y chumpeador Chucho, quiérete mucho, protégete del chupe, tu eres chino y chumpeador